A continuación, en este capítulo... Pero sí que es verdad que no se le trató igual a los demás competidores y se nos debería tratar a todos igual. Pues bueno, en este caso creo que a él se le trató diferente en varios aspectos. Que estuviera mejor o no que el que tenía al lado en su categoría. Bueno, lo llenó, vamos, Emilio Martínez hizo la caja del año. Y que me parece una falta de respeto real. Emilio, o juegotes pa' todos o juegotes pa' nadie. Entrando por la derecha, una noticia fitness. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una noticia bastante horrorosa. Un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Easy. Recientemente, Joan Pradell se ha proclamado ICBB Pro en su segunda competición. Ha sido llegar. Y échame aquí la tarjeta. Que quede muy claro en este vídeo. Aquí no se va a cuestionar si es merecido o no. Bueno, de hecho te lo voy a decir yo. Es merecido. Hablé con varios gulturetas de la vieja guardia y hubo unanimidad. Es merecido. Las victorias de Joan Pradell son merecidas. Aquí se va a cuestionar otra cosa. Por lo cual, que nadie malinterprete este vídeo, por favor, porque en internet hay personas que van muy justas. Hay personas que respirar o cagar necesitan manual, ¿eh? El manual del champú. Zorete, gracias a ellos. La cosa es que esta semana ha salido un gultureta a exponer una situación que él considera bastante injusta. Y yo también. Yo hoy me mojo, ¿eh, chicos? Hoy nos metemos en la trinchera. Hoy le metemos cañonazo al buque de Joan. ¿Vamos a recibir? Sí, porque estamos con la Joan Pradell manía. Y estos chavales no van a pensar. Estos chavales ni me escuchan. Van con la camioneta, se han de obsesif y no se van a parar a escuchar. Chavales, obsesifs, calmaos. Que nadie va a atacar a vuestro... A vuestro rey. Escuchen. La cosa es que ha aparecido de entre las tinieblas un gultureta llamado Ale-Gerbi13. Y es un buen sevillano, ¿eh? Como buen sevillano y andaluz es bastante salado, ¿eh? Pero ha venido con la guadaña, ¿eh? Ha venido buscando justicia. La cosa es que ha subido una publicación modo desahogo, ¿no? En el coche, ¿eh? Y cuando los vídeos son en el coche, sabes que la cosa se va a poner tensa. Este fin de semana voy a comentar una cosita rápida. Pero es que como competidor y primero como persona. Y después como competidor hay cosas que me molestan muchísimo, tío. Los típicos vídeos comunicados, pum, apoyando el móvil ahí en el volante, es tenso siempre. La injusticia no me gusta. No me gusta en nada. Y me da igual que me repercuta. Yo no soy nadie, a mí no me va a repercutir. Yo no quiero vivir el culturismo ni de estos temas y tal. Y me da exactamente igual que la gente se me eche encima o que me critiquen o que su puta madre me da exactamente igual, vamos. El cultureza sevillano empieza el comunicado desde la humildad. En plan, nadie va a escuchar mi comunicado. Estoy hablando a la inmensidad del vacío. Como el láfrago que mete el mensaje en la botellita desde la isla lo echa a la mar y dice, a ver qué pasa. A ver si hay suerte. Se está desahogando pero tiene una pena que le inunda el cuerpo porque sabe que nadie va a escuchar sus plegarias. Nadie le va a dar voz a su mensaje. Salvo Papi Zorro. Hola, ¿qué tal? La zorripandi al rescate. ¿Le habrán pasado el vídeo a este señor Gultureta? Hola, ¿qué tal? Aquí está la zorripandi activadísima. No solo no hemos escuchado tu mensaje, señor Gultureta, sino que le vamos a dar aquí voz. Difusión. Este fin de semana ha ido allí a competir John Prader. El chico este que es a Powerlifter, que se ha preparado ahora para el culturismo y que siendo realista y siendo sensato, tiene un físicazo. Es un muy buen físico, un niño muy fuerte, muy joven, un físico muy bonito y que de aquí a un tiempo si se lo sigue tomando así de en serio, pues puede llegar a algo. Puede ser importante en este deporte. Punto muy importante para el señor Gultureta sevillano. No habla desde el despecho, desde la rabia, desde la envidia, porque señala algo muy positivo. Esto demuestra que está hablando con objetividad, que no está desmereciendo ni tirando su trabajo por la borda, pero las cosas claras. Lo que está bien, está bien, pero Joan, por lo visto, tiene algún tipo de favoritismo y se va a hablar. En ese aspecto, nada que objetar ni nada que decir, ¿vale? Está muy bien, está muy fuerte, ganó su categoría, ganó el overall y por lo tanto le dieron la tarjeta o el carnet profesional, ¿vale? Era su segunda competición. Bueno, destaca, tiene buen físico. El señor Gultureta no cuestiona ni su físico ni su potencial. De hecho, habla muy bien. Y vuelvo a repetir, este punto es muy importante porque tenemos una persona capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Chicos, vamos con el turrón. Me cago en la puta, justo estoy hablando bien de ti, señor Gultureta sevillano, y me estás sembrando un poco la duda, ¿o qué? Yo, por lo que he podido hablar con varios Gulturetas de la vieja escuela, porque tú igual piensas, papizoro, no tienes ni puta idea de culturismo. Puede ser. Pero he hablado con varios Gulturetas de la vieja escuela y en este tema hay unanimidad. Nadie ha cuestionado que las victorias de Joan no sean merecidas. O sea, es algo que está bastante claro. Pero este señor ha venido un poco aquí con ganas de sembrarme la duda, señor Gultureta. Nos van a cerrar aquí el chiringuito, ¿eh? Este chico arrastra muchísima masa de gente, muchísima gente, muy, muy, muy comercial, es youtuber, fue la parte de competir y tal, es youtuber, hace Twitch, es Instagramer también. Y bueno, pues arrastra una masa brutal de gente que fue a verlo. Y claro, cuando él salió, aquello fue lo nunca visto. Yo hablando con culturistas de renombre en España, como Roberto Castellano, como Paco Bautista, flipaban. No había visto eso en su vida ni en Estados Unidos. Señores, ni en USA se ha visto semejante recibimiento, pues la Joan Pradales manía. Es que estos chavales no sé si están todos locos. Eso fue descomunal, ese chaval llenó el pabellón. Lo llenó, vamos, Emilio Martínez hizo la caja del año ayer. Ese hombre hizo la caja del año ayer. El Emilio este está haciendo como el Amorosi, ¿eh? Está pasando caja y están viniendo unos meses muy buenos, ¿eh? Tenemos a Amorosi por un lado, con el polígrafo, pum, te meto flasazo, menos 50 euros. Pum, flasazo, menos 50 euros. Pum, flasazo, menos 50 euros. Señores, para el que no haya asistido a las otras misas, Amorosi te mete flasazo y te cobra 50 euros. En negro, menos 50 euros en negro, como un mercadillo. Todo lo de la mesa, dos euros, soy. Roberto, por favor, transparencia en los movimientos. ¿Un mercadillo al bolsillo o qué? Bien, continuamos con el vídeo. Emilio, te toca a ti. Emilio, haz las cosas bien, ¿eh? Me cago en la puta que me la estás liando tú a mí, ¿eh? Emilio no te mete flasazo, pero Emilio tiene a Joan, que es la gallina de los huevos de oro, y está en casa, sí. Emilio, después hablaremos. Pero sí que hubo algo que no me pareció justo, que no me parece justo, que no me parece lícito, y que me parece una falta de respeto real hacia los competidores, por ser competidores, y por tratárseles de diferente forma que a él, y hacia los que estábamos viéndolo. Porque yo, en este caso yo hablo de mí, yo pagué mi entrada, que la compré hace tres semanas, tres semanas, no ayer, ni antier, ni el otro, hace tres semanas, y yo tuve que ver el evento de pie porque no había sitio. Y me intentaba poner en sitios donde no... Y me echaban, no, aquí no porque esto es lo que delimita la cámara, no, aquí no porque es salida de emergencia, no, aquí no... En fin, tuve que hacer malabares y chiribitas de colores para ver el ratito que vi, y encima mal. No se le trata igual, señores, por favor, que se viene aquí la catástrofe mundial. Emilio, a los competidores se les trata igual, ¿eh? Emilio, por favor, que al final el que se va a hacer de oro soy yo con estos vídeos, ¿eh? Pero sí que es verdad que no se le trata igual a los demás competidores. Y explico el por qué. Allí partimos todos de la misma base, somos todos competidores, todos los pasamos mal, todos sacrificamos tiempo, dinero, gente, pasamos hambre, cansancio, y se nos debería tratar a todos igual. Pues bueno, en este caso creo que a él se le trató diferente en varios aspectos. Él cuando sale al escenario, aquello empieza a echar un fuego, una llama alada, como si fuera, pues yo qué sé, como si fuera aquello a la final de la Champions, cuando entregan la Copa, la llama aquello, guau, guau, que el, que el, que el, que el, aquello se vino abajo, es que estaba lleno de gente de él, lleno, 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 se vino abajo, pero del tirón, pero le pusieron los fuegos, eso que dices tú, coño. A nadie se lo pusieron, a nadie, a él, solamente a él, cuando salió y cuando ganó, a él se lo pusieron solamente. Está montando un espectáculo circense, por Dios, Emilio, por Dios. Como Joan es el más mediático y como llena el sitio, cuando sale le ponemos unos fuegotes. Le meten ahí unos fuegos artificiales o lo que fuera eso. Emilio, o fuegotes para todos o fuegotes para nadie. Pero cómo que sale Joan y le pongo unos fuegotes. Y ahora dirás tu nombre, claro, pero es que él es el que ha llenado el sitio. Me da exactamente igual, señores, por favor. El deporte siempre ha sido conocido por el compañerismo, ¿qué es esto? Señores, no se puede hacer este tipo de cosas, por favor, que estamos en plena época de igualdad y paridad con las mujeres de los pelos azules y verdes y amarillos. No podemos andar así con este tipo de distinciones entre estos maromos. O fuegotes para todos, Emilio, o no hay fuegos para nadie. Ah, no, es que como Joan es valenciano, fuegotes para los valencianos, ¿no? La mástercla esa. Mástercla. ¿Cómo es? La macletada. Macletada es, ¿no? Que hace mucho ruido, eso, eso, macletada creo que es. ¡Pum! Cancelado en Valencia. ¿Cómo es mascletada, no? Bien, voy a hablar un poquito más en serio, si puedo, porque soy bastante disfuncional. Chicos, presten atención. Aquí se están señalando unas diferencias entre competidores que, salvo que te falte cerebro, todos estaremos de acuerdo de que esto no está bien. Que no es algo grave, no va a morir nadie, no está ganando alguien que no merezca. Ok, pero señores, no está bien. No es justo, no está bien e incluso le puede perjudicar a Joan porque seguramente Joan no tenga la culpa de nada. Este tipo de favoritismo es culpa de la organización, que digamos que siendo un deporte minoritario, un deporte que no tenía mucho empuje, pues claro, ahora viendo lo que empuja Joan, pues obviamente le han puesto alfombra roja. Aquí hay un conflicto de intereses entre hacer las cosas bien o sacarle el máximo rédito. Joan, ponme otro huevo. Entonces, obviamente, Joan aquí no tiene la culpa, la culpa es de la organización del Emilio Seste. Emilio, que hace tiempo saqué un comunicado que dije que he vuelto con la guadaña. Emilio, que yo ya no me callo, que voy ya, que voy. Emilio, o me haces las cosas bien o vas a seguir apareciendo, ¿eh? Entonces, pues eso, la culpa de la organización. Y si yo fuera Joan, sinceramente, yo intentaría que esto no pasase. No es su culpa, pero él puede dirigirse a los organizadores y señalar que él quiere exactamente lo mismo. Porque aparte de ser injusto esto para los otros competidores, Joan puede salir perjudicado de cara a otros competidores. En plan que Joan, sin beberlo ni comerlo, va a estar mal visto entre los otros competidores cada vez que llegue un evento de este estilo. En plan que le van a mirar mal, le van a mirar mal, en plan aquí viene el mimado, aquí viene el consentido. Entonces, pues obviamente a Joan esto tampoco le viene bien. Lo hicieron posar, yo no sé cuántas veces, que a las demás categorías me parece a mí, que yo estuve viéndolo, que no lo hicieron posar tantas veces. A ellos lo hicieron posar allí muchas veces, porque sí, porque era él, porque había mucha gente, para la peña. Creo que también su familia, porque la han subido a las redes, y como se sube a todas las redes, y todo el mundo lo ha compartido, porque no han hecho más que compartir cosas de él. Tanto los promotores, como la IFB Pro League, como Emilio Martínez, como el niño de Emilio Martínez, como el cuñado, todo el mundo. El fotógrafo, los jueces. Todo el mundo se ha subido solo cosas de él, porque solo se han subido cosas de él, parece que solo compitió él. Creo que a su familia también, que no sé si pagarían la entrada o no, que ya, incluso me lo pregunto, las pusieron en primera línea de playa, al ladito del agua, para no quemarse los pies cuando la arena se calienta, ¿no? Vale, señala familia en primera fila. Esta parte yo sí que la había escuchado por personas que han estado in situ, y que me han comentado que... Hay alguna cosita que chirría un poco. No es tan poco grave como tal, pero al final es o todos o ninguno. A mí me han comentado que tanto la persona que graba, como su coach, ¿vale? Están demasiado cerca. Que incluso el coach está demasiado cerca cantándole el posing, dándole indicaciones. Así que esto, por lo visto... Señores, queríais que me mojase, me estoy mojando bastante, porque yo me llevo bien con el coach. Y de hecho, iba a hacer una entrevista con él, que ya se acaba de anular. Ya me ha cancelado seguro. Pero por lo visto, su coach, Fede, está demasiado cerca, metiéndole marcaje. Fede, no te enfades. Pero esto es así. Después... También creo que por la tarde, ya cuando se acabó todo, por la tarde le dejaron... Le dejaron... Le dejaron el escenario con lo de en pro de trapa. Hacerse fotos con los seguidores y todo, que eso no lo he visto nunca. Y mira que allí a Alicante han ido profesionales, ¿eh? Americanos, ¿eh? Gordos, ¿eh? Bueno, mucho. Muchísimo más mediático y con más repercusión que este chico. Bueno, no han hecho nada. Y me parece un poco... Ese detalle fue falta... Creo que fue bastante falta de respiro. Porque creo que se hizo todo y se preparó todo para él. Me dio la impresión a mí desde fuera. Y no yo por dos días. Yendo a campeonato. Ni viéndolo. Y me pareció falta de respeto bastante grande. Los competidores había que verle la cara normal. Le veía la cara a los que estaban al lado. Y tenían unas caras... De verdad. Vamos, hubo uno. Hubo uno. Bueno, cuando le dieron su categoría, el chaval que estaba al lado, que estaba de fuerte, como una farola, pero como una farola estaba, vamos, de duro y de fuerte. El no talla, antes de que dijera el nombre del ganador, que fue yo, ya se estaba viniendo para acá, para el centro. Ya se estaba el chaval viniendo porque ya sabía lo que iba a pasar. Por favor, señor Kuldureta, sevillano, no me siembres la duda otra vez. Por Dios, por Dios. Señala que el otro, que antes de saber el resultado, ya estaba yendo como a su esquina, ¿no? En plan que el otro ya conocía su destino fatal. Kuldureta, sevillano, no me siembres la duda, por Dios. Así que ese aspecto me pareció fatal. No me pareció nada bien, no lo vi nada justo y la verdad es que me decepcionó bastante. Para mí la NPC, la IFB Pro League, es la mejor, la que mejores eventos organiza. Para mí, ¿eh? Bajo mi punto de vista, mi opinión, ¿eh? Mi opinión y que nadie se moleste. Para mí es la mejor. Pero en este aspecto, este hombre es... Esto es un negocio y este hombre es un empresario y como empresario quiere ganar dinero, pero no me parece bien que se gane dinero de esta forma. No, me parece bien. Yo prefiero tener 500 competidores en un campeonato y que venga el doble de personas, por ejemplo, mil personas al evento, a tener 4, 5, 10, 20, 30 competidores y que solamente uno me llene aquello. Porque cuando ese chico se bajó del escenario, la peña se piró. Todo el mundo se fue. Y las demás categorías de las chicas, las bikinis, las wellness, las woman, allí no había nadie, ni Perry. Ni Perry. Y eso es súper triste. Podían haberle echado un poquito más de cabeza y haber dejado el culturismo un poquito más atrás. Por lo menos para que la gente fuera y viera las demás categorías y aquello fuese un poquito más. Porque fue tan descarado, tío. Joan llena y Joan vacía. Por lo que te he dicho antes, Pradles manía. Porque si a ti te gusta el culturismo, te gusta este tipo de espectáculos, joder, pues yo creo que tú lo ves todo. Pero si llegas y te vas cuando se va Joan, tú has ido a ver a Joan. ¿Qué mejor eso que nada? Por supuesto. Pero esto demuestra que hay mucho fanatismo por su faceta como influencer. Más que amantes del culturismo. Porque vuelvo a repetir, si a ti te gusta el culturismo, te quedas en todas las categorías. Bueno chicos, hasta aquí este maravilloso vídeo que va a sembrar aquí un poco el caos, pero yo creo que ha estado bastante bien. Una situación injusta. No muere nadie, pero se señala y no pasa nada. Veréis como tergiversan y veréis como la gente se enfada. Me da exactamente igual. Hemos venido a jugar. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al tremendo canal 100% y chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.